Buen día, buen sábado. No sé si cayeron en la cuenta, ¿no? Último fin de semana de noviembre. Servimos el último desayuno de noviembre, después ya entramos en la locura de mesa adentro, mesa afuera, los regalos, la Navidad, etc. Pero hoy, 10 y media, es buen momento para tener un desayuno con una súper, pero súper estrella argentina, ¿eh? De verdad, qué lujo tener la posibilidad de hoy, compartir este ratito con Elena Roger. Acá está, Lito. No hay que decir nada más. Elena, qué lindo tenerte acá, prender la tele un sábado, de encontrarse a esta figura. Mina, yo creo que fue un poco el comienzo de todo esto y ahora, además, en el presente, porque estás haciendo Mina. Sí, es muy mágico lo que pasa con Mina, porque Mina fue el proyecto de autogestión, en el primer proyecto de autogestión que yo hago, junto con Valeria Ambrosio, que también es la primera cosa que hacemos juntas, las dos en su camino, ella como directora, yo como artista, como primera actriz. Juntas escribimos esta obra, este musical, que es toda una locura, que es toda una fantasía, es muy lúdico, es muy profundo, me encanta que la gente se sienta y no entiende italiano y puede volar, imaginarse 150.000 situaciones de lo que está viendo y es como relajarse, ¿verdad? Es la música con las letras, nuestras actuaciones, la gente se puede sentar y entender más allá de la palabra. Después de haber hecho 20 años de carrera, 20 años de vida, donde Valeria y yo modificadas, Diego Reinhold, que fue compañero desde el primer momento también, y Gaby Goldman, los chicos, los músicos, todos... Reencontrarse. Reencontrándonos a festejar este espectáculo que creamos hace 20 años y que hoy en día la gente disfruta como si lo hubiésemos hecho hoy. Me parece como una vuelta, a mis 50 años, una vuelta de vidas divinas, donde, bueno, realmente siento que estoy comenzando una nueva vida. Además, Escalandrún, que también es otro reencuentro hermoso, también pienso, guau, pasaron 10 años como encarábamos los shows hace 10 años, como lo estamos encarando ahora, también todos los que nos pasó, lo que hemos vivido juntos, pandemia de por medio. Y volver a reencontrarnos para celebrar estos 10 años que también fueron muy mágicos, porque para mí incorporarme a una banda que está formada, que hace en ese momento, hace 15 años que tocaban juntos, venir de afuera, que podamos llevarnos tan bien, podría haber sido un desastre. Sí. Desastre, y bueno, no estábamos acá contando que vamos a tocar. Por suerte no ocurrió. Por suerte no ocurrió. Entonces, fue de esas cosas mágicas lindas de la vida, y poder disfrutar de la música de Piazzolla. Para mí, muy importante la mirada de Pipi, que es el que más duro lleva esto, porque él lleva el apellido de Piazzolla, él lleva el peso de la familia, la historia, y todo el tiempo está encontrando ese equilibrio y buscando en la música de su abuelo una renovación con el sonido de la banda que forman ellos. Porque como dice Pipi, siempre su abuelo decía, para tocar mi música, como la toco yo, estoy yo. Claro. Él invitaba... Con la sabiduría que tenía Astor, ¿no? Él invitaba a los músicos a tocarla de otra manera. Te queremos agradecer este rato, ha sido un, no sé, un lujazo. Si querés, vamos a hacer el brindis acá. Vamos a hacer el brindis con la limonada y el jugo de naranja. Gracias. Por disfrutarte, por tenerte, bueno, porque sos de esas figuras que podría haber elegido estar en cualquier lado. Era mi destino. Era lo que tenía que vivir, sí. Que agradecidos de tenerte y de poder disfrutarte. Gracias, gracias. Gracias por el rico desayuno. Ahora sí vamos a comer. Ahora vamos a comer. Un bomboncito más, una naranjita de estas. Gracias. Mientras te escuchamos, Elena. Gracias, gracias. Un gustazo. Yo poné la siguiente y la anterior. Bueno, ¿no? Qué gran artista. Qué artista increíble. Yo le decía esto de, bueno, podrías haber jugado en todas las ligas, porque realmente es una gigante en términos artísticos. Y sin embargo está acá, así que disfrutémosla a pleno. En enero vuelve con Mina, ¿Qué cosa sé? Y el próximo fin de semana con Scalandrum, celebrando los 25 años de Scalandrum, celebrando además su incorporación en el Teatro Coliseo. Así que un lujazo agradecido. Así que un lujazo agradecido a Mariano Génova y a David Santi Estevez, que son parte de esta nota también. Así que Elena Roger. Bueno. Así que…